Todo lo que hago es por ti Solo tú cambiaste, es mi forma de vivir Esa es mi forma de decir Que te amo solo a ti Ese es mi lenguaje, mi mayor expresión Con lo cual puedo declararte mi amor Ese es mi lenguaje, mi mayor expresión Con lo cual puedo declararte mi amor Música Todo lo que hago es por ti Solo tú cambiaste, es mi forma de vivir Esa es mi forma de decir Que te amo solo a ti Ese es mi lenguaje, mi mayor expresión Con lo cual puedo declararte mi amor Ese es mi lenguaje, mi mayor expresión Con lo cual puedo declararte mi amor Todo lo que hago es por ti 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 Todo lo que hago es por ti